Bueno este es el callo que estamos preparando para ir a Bahía San Blas en octubre del 2018. Acá tenemos los tambuchos a aquí le agregamos varios aditamentos para agarrarlo de una punta y de otra vamos a meter uno en proa y uno en popa acá le pasamos un cabo de lado a lado a través de los pitutos de plástico estos le pusimos una cinta de velcro para agarrar las cañas y las palas cuando estemos pescando acá también le pasamos unos cabos de lado a lado para tener para agarrar los tambuchos acá le dejamos un lazo también para poder zunchar bien los tambuchos acá tenemos el fondeo seguramente vamos a usar el ancla grande porque vamos a ir dos y hay bastante movimiento en San Blas pero vamos a cerrar de la misma manera con la cadena abajo un precinto acá por si se engancha después la cadena termina en un destorcedor después viene el cabo de 30 metros y atado a la boya esto queda así con el gancho este agarramos la última parte del fondeo que es la soga elástica y en este caso la idea es saltarla acá en uno de los laterales para poder pescar los dos en contra de la corriente digamos ya nos va a llevar para aquel lado nosotros vamos a estar pescando los dos con el kayak firme en el medio si no se nos enganchan las líneas y por ahora eso es todo vamos a seguir inventando hasta ayer octubre y no y just y y y y y y